Monta número uno, atención señores, salió el ternero, ahí está el chiquitín, ahí está, ahí está el hombre cortito Bueno, ya salió, listo, no precisa para el nador, le echó la caminadora y le salió corriendo Aprovechenlo que le abrieron las puertas señores, le echó la loca, lindo, lindo, ay, 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 bueno, buena suerte, che Junto a don Romero, la gente que viene a los pagos de séptima, salió el paisano, le va floreando con el rebete Va bien enganchado, salió visequeando, linda la vaca, buscándolo, corral y lo tengo, con el tiempo de jinetiara Ahí estamos, va bien, juventud, arriba muchachos, ahí está, vamos con la otra monta, después preparando, listo, campana, ahí nomás muchachos Está autorizado el abrido de la puerta, le salió castigando, linda, va bien prendido como agarrapata, le castiga de cruzado Quiere buscar el medio del campo y lo tengo, con el tiempo cumplido, al paisano de PM Se salió castigando, linda, había sido macaco el toro, se quiere buscar el palisada, le va levantando el aplauso y lo tengo con el tiempo de jinetiara Y era Lucas Villagra Se va, se va, se va, se va, se va, la última Parece que lo habían dejado y la ternera que se escapó hoy Bueno, 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 bueno ¿Listo?